Continuamos con nuestro top 5 dedicado a todo lo que debes saber de Secret Wars. Al ser uno de los temas más importantes en la cultura giga actual, obviamente nos iban a faltar cosas a tratar sobre Secret Wars en nuestra lista de tan solo 5 posiciones. Pero ya saben que para eso inventamos las menciones honoríficas. Gracias, menciones honoríficas. Están inventadas, están inventadas. Será más grande que Infinity War. ¡Suscríbete al canal! Concreta los planes del multiverso. Puede ser un reboot para el MCU. Esports Boxing Club, también conocido como ESBC, es un nuevo juego de boxeo que está siendo desarrollado por Steel City Interactive para Xbox, Playstation y PC. Sin especificar más sobre las generaciones en las que estará disponible. ESBC no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero cuando salga al mercado lo hará con 100 boxeadores con licencia. Una lista que irá aumentando conforme llegue cada temporada. También podremos crear a nuestro propio personaje en una alta calidad, con el objetivo de luchar por hasta 7 títulos de campeonato. ¿Quieres conocer más? Pues vamos a verlo a continuación. Hay una gran cantidad de títulos de peleas que tienen combates con un poco más de fantasía de las que vemos en deportes como las artes marciales mixtas, el boxeo o el taekwondo. Pero si eres de esos que disfrutan de una experiencia más cercana a la realidad, te emocionará saber que estás cerca Esports Boxing Club, conocido simplemente como ESBC. Y ya tenemos el primer gameplay en Xbox de lo que será este juego. En este gameplay podemos ver un poco más de lo que ya nos habían mostrado hace tiempo, desde los movimientos de cámara, que son en realidad una rotación del escenario mientras la cámara se mantiene en un plano lateral como en cualquier título de peleas, con unos pequeños movimientos que siguen los golpes de los personajes. También podemos observar el sistema de estamina que te permite dar golpes más fuertes para noquear a tu rival. ESBC está siendo desarrollado por Steel City Interactive y estará disponible en Xbox, Playstation y PC y contará con una gran cantidad de peleadores, tanto antiguos campeones como estrellas en ascenso. Podrás disfrutar de todos ellos y disputar campeonatos y cinturones. Este parece ser un título que será del agrado de un público amplio, lo que sí podemos decir con certeza es que nosotros lo vamos a disfrutar bastante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!